Hechos, hasta un 600% ha incrementado el número de motociclistas en el país. Este es un sector vulnerable que se ha visto involucrado en miles de accidentes de tránsito con saldo trágico. Más de 161.700 multas han sido impuestas a motociclistas durante este año, principalmente por conducir sin autorización. Según datos del Viceministerio de Transporte, el 45% de quienes manejan las unidades no poseen licencia. Un 28% es no portar una licencia de conducir, muy probablemente tienen una licencia, pero con un 27%, también otra falta que es muy recurrente en el caso de los motociclistas, es conducir con vehículos no matriculados. En lo que va de 2023 se contabilizan casi 3.000 accidentes de tránsito de motocicletas en el que 438 personas perdieron la vida y 2.641 tuvieron lesiones. En esa estadística se encuentra Efraín Castillo, quien a inicios de este año estuvo involucrado en un percance, el primero que asegura ha tenido en 12 años, debido a las medidas que implementa al salir a la calle. Reviso mis llantas de la moto, diariamente una y la otra es mi casco, que es lo principal, que vaya abruchado. Y para promover las buenas prácticas y sensibilizar el cambio de conducta vial, el FONAT capacitó alrededor de 80 personas. Queremos resaltar que a lo largo de esta gestión hemos capacitado a más de 2.600 motociclistas, en donde esto nada más nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante para poder seguir cambiando nuestra cultura vial. La idea de venir a esto es por el hecho de aprender un poquito más sobre los riesgos que se mantiene uno andar en motocicleta. Yo manejo vehículos, pero la idea es saber un poquito más sobre ese punto. Algunos de ellos replicarán sus conocimientos para el personal de la empresa que se conduce en motocicleta. Para que ellos tomen la mejor decisión a la hora de andar en la calle, en la carretera, porque nosotros hemos tomado algunas medidas en la empresa que a la hora de ingresar a la empresa con su motocicleta nos tienen que mostrar su tarjeta de circulación y también su licencia que poseen para poder manejar esa motocicleta, porque muchas personas en motocicleta no poseen esa licencia. Desde el 2010 a la fecha las motocicletas se han incrementado en un 600% y actualmente representa el 33% del parque vehicular del país. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela.